19 candidatas a reina que se presentaron anoche en la primera fase de la gala del carnaval. Este año la novedad es que el jurado elige en el primer acto a 10 finalistas para en la gran final de esta noche elegir nuestra reina del carnaval por este año. Y estas fueron las afortunadas. Juzguen ustedes. Emoción, estas son las 10 finalistas. Señorita Laura Infante Castilla en representación de McDonald's Sociedad Anónima con el traje denominado Made in Canarias. La señorita Miriam López de Vergara Arteaga en representación del Círculo de Amistad 12 de Enero con el traje denominado Abolengo. La señorita Solé Yunta Domínguez en representación de Almacenes El Quilo con el traje denominado Montecarlo. Señorita Encarna Gutiérrez Hernández en representación de Academia de Modas Mayho y Comerciales Pedita con el traje denominado Tenerife Un Espejo. Señorita Nuria Rodríguez Machín en representación del Centro Comercial Concorde con la fantasía El Grito de América. Señorita María del Mar Esteban Vargas en representación de Galerías Preciados con el traje Máquina Total. Señorita Patricia Rodríguez Pérez en representación de Maya con el traje denominado Catire Goayana. La señorita Raquel Bedoya González en representación de Casinos de Juego de Tenerife con la fantasía y ahora vengo yo. La señorita Cristina Bacallado Martín en representación de Almacenes Gámez con el traje denominado Enigma. Las han visto ustedes, estas eran las diez finalistas, pero esta noche solamente una, solamente una saldrá Reina del Carnaval 92. Bueno, ahora vamos con el espectáculo en sí, lo que yo les decía al principio, porque anoche, a pesar de las trabas encuestas, Antena 3 Televisión para captar imágenes en óptimas condiciones, nuestros compañeros lucharon incansablemente, incluso hasta las altas horas de la madrugada se acostaron a las ocho de la mañana o algo así, para que ustedes puedan ver estas imágenes. Yo, en el nombre de mis compañeros, les ofrezco estas imágenes con todo el cariño del mundo. Véanlas ustedes. Y así comienza el primer acto de la gala de elección de la Reina del Carnaval de Tenerife, 1992. Como ya les anunciamos, así empezó la primera fase de la gala del Carnaval. El primer saludo que recibió el público por parte de los participantes en el acto fue de Charlotte, que dio paso al motivo del Carnaval 92, el mundo del cine. Más tarde nos presentaron a los miembros del jurado, presidido por la actriz Jacqueline Bisset. También estaban Fernando Rey, que ante el abandono de su acompañante, se quedó despistado en el escenario, saludando encantado al público, que le aplaudía con simpatía. Después de aparecer las primeras candidatas a Reina del Carnaval, las agrupaciones Martes 13, Teide y Nobleza Canaria, dieron paso a las nueve candidatas restantes, todas con la ilusión de ser finalistas. Así, mientras el jurado deliberaba, la comparsa Corumbá siguió el ritmo del Carnaval. Igual que los cinguangos, que en una de sus interpretaciones criticaron los sueldos que reciben los altos cargos. La lista de los participantes fue extensa. Rondallas, comparsas, murgas, acudieron a la cita para demostrar un año más la originalidad y belleza y colorido de sus disfraces, así como sus bailes y canciones carnavaleras. También estuvieron en esta gala la reina de la tercera edad, así como la reina infantil de nuestro carnaval. La primera fase de la gala acabó con un apoteósico final, donde las comparsas, los brasileros, los tabajaras y los danzarines canarios, ofrecieron un grandioso espectáculo al público, coronado por una lluvia de fuegos artificiales. La segunda fase de la gala acabó con otro, ¿no? La segunda fase de la gala acabó con un parque de sufrir, Bailando las anhelas y penas, bailando el ritmo sábado, de la planera, de la planera. Amplio resumen de la gala, lo han visto ustedes en Antena 3 Televisión. Es exactamente, son exactamente señores, la una y once minutos de la tarde, tiempo para publicidad, pero no se vayan que tenemos que contarles más cosas de la gala y también tendremos aquí en el plató, como les decía al principio, una belleza venezolana. Será hasta ahora mismo, no se vayan.